Gracias por continuar con nosotros. Santander Solidario hizo presencia en la 55ª Asamblea General Ordinaria de Asociados de Comunicidad Limitada, llevada a cabo también el pasado 24 de marzo del 2018. Veamos a continuación algunas entrevistas que nos dan un resumen muy importante de este momento tan especial para la cooperativa que genera desarrollo y fortalecimiento para esta entidad. Veamos. Gracias por ver el video. Y de esta manera, pues queremos presentar un saludo a cada uno de los delegados. Mi respeto como gerente a cada uno de ustedes, el aprecio y el cariño que a todos los delegados hemos construido en el tiempo que llevamos cercanos a Comunicidad, que hemos estado en la gerencia, en todo el tiempo que hemos participado de los procesos de la cooperativa, hemos ido cada día construyendo más y más afecto con cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Los delegados están muy de acuerdo. Ya un progreso se ha expandido, cosa tremenda, a Barranquilla, San Gil, Santa Marta. O sea, tiene una capacidad de gerencia muy buena. Formalmente queda instalada esta asamblea de delegados con la agenda previamente aprobada, dejando constancia ante la revisora fiscal que existe quórum para deliberar y tomar decisiones. En la práctica tenemos la asistencia de 93 principales. El señor gerente nos da un reporte de mucha confianza. Tenemos Comulcet para rato. Me voy muy satisfecho. Las atenciones estuvieron excelentes. El crecimiento de los asociados nos da muy buena imagen. Pienso que la cooperativa va para buen rato. Nosotros somos dueños de este proyecto. Y le agradezco a las manos que han pasado, especialmente al gerente. Y que sigamos de esta manera. Invito también a las personas que no están, que se vinculan en este proyecto, que vale la pena. Y tiene que ver con que la cartera creció grandemente. Nosotros recibimos unos activos en promedio de 24, 27 mil millones de pesos. El 31 de diciembre del 2015. Iniciamos el 2016. Y el 31 de diciembre del 2016. Y perdón, el 31 de diciembre del 2017. En este momento estamos entregando unos activos de 49 mil millones de pesos. Entonces podemos ver que el crecimiento de la cooperativa en los dos últimos años ha sido supremamente interesante. Y eso mismo conlleva a que los excedentes sean mayores. Durante el 2016, dejar excedentes por 841 millones de pesos. Pues conllevó a que una cartera que a diciembre del 31 de 2015 estaba en 24 mil millones de pesos. Nosotros la entregamos a 36 mil millones de pesos al 31 de diciembre del 2016. Y la estamos entregando en 41 mil millones de pesos al 31 de diciembre del 2017. Esos 20 mil millones de pesos más aproximadamente, producen unos intereses que hacen que sean mayores los excedentes de Comunset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!